¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y como pueden ver en el título, hoy vamos a tocar Nunca es suficiente, interpretada por Natalia Lafourcade Para no extenderme tanto, simplemente diré que el tema está en mi menor y pues ya saben, les estaré dejando la escala con arpegio antes de la interpretación del solo Y pues, para no dar más rodeo al asunto, ¡vamos con el video! 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 ¡Vamos con el video!